La crisis también ha tocado de lleno la ayuda al desarrollo, tras una década en la que los fondos comunitarios aumentaron lenta, pero constantemente en 2011 se produjo la ruptura. En 2010, la UE concedió más de 57.000 millones de euros de ayuda a un 0,44% del PIB comunitario, que pasó al 0,42, 2,6 mil millones de euros menos. Aunque 16 países miembros de la UE han aumentado sus contribuciones, con Italia y Suecia a la cabeza, otros 11 las redujeron considerablemente, entre ellos, recesión obliga Grecia y España, según confirma un informe de la OECD publicado este miércoles. Sin embargo, se trata de una ayuda fundamental, según explica el Comisario Europeo para el Desarrollo, sobre todo considerando lo que pasa en Mali, Somalia, Sudán. Por desgracia, mil millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, explica, y lo peor es que es gente tan vulnerable que cualquier catástrofe natural o conflicto bélico destruye completamente sus medios de subsistencia. A partir de 2013, la UE dará prioridad a África y reducirá la ayuda al desarrollo en países emergentes como Brasil, India y China. Desde las ONG se insiste en que lo que importa son los pueblos necesitados y hay dos terceras partes de los pobres de este mundo que viven en países que están en pleno crecimiento económico, los países de renta media. Así que efectivamente estamos muy inquietos por la retirada de los fondos europeos destinados a esos países donde viven la mayor parte de los pobres hoy. La UE aporta hoy más de la mitad de la ayuda al desarrollo en el mundo.